¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a dar señales para saber si un hombre del gimnasio puede que sea gay. Tú vas al gimnasio, eres un chico, chica, chique, lo que sea, esto aplica para todos. Y hay un chico que te gusta, el llamado crush del gym, pero pues no se le nota o no sabes realmente si a este chico le gustan los hombres y quieres saberlo. Chécate estas señales que te voy a dar porque son muy básicas y te pueden ayudar a realmente identificar si a ese hombre le gustan sus compañeritos del gimnasio. Como siempre amigos, no por el hecho de que ya un hombre haga alguna de estas señales significa que ya evidentemente le gustan los hombres. Y pues ya tú vayas y le tires el CAN al 100%, ¿verdad? En mi punto de vista, yo creo que siempre cuando tratas como de averiguar este tipo de cosas, tienes que fijarte en más de una señal para realmente estar seguro. Porque si te avientas con una sola señal, puede que te equivoques. Ahora, también hay algunas señales que son súper obvias. Entonces ya ahorita les diré cuáles son las obvias. Si pasa una sola señal así súper obvia, pues creo que en ese sentido sí pudieras aventurarte. Pero de preferencia busquen siempre reunir como que más de una señal para realmente pues estar seguros de si sí o no le gustan los hombres. Vamos a empezar ya con la primera señal o cosita que hace un hombre del gimnasio cuando puede que le gusten los otros hombres. Esto es más como un consejito. Fíjate en cómo utiliza la caminadora. Cómo camina en esta máquina o cómo corre en esta máquina del gimnasio. Y es que ustedes tienen que saber, un hombre que es hetero a un hombre al que le gustan otros hombres, aunque no lo crean, tienen distintas formas de caminar. Y más si es el caso de un chico que es por ejemplo pasivo, que suele adoptar pues el papel digamos femenino en el encuentro con otro hombre. En este caso la forma de caminar es muchísimo más obvia, más asemejante a la de una chica. Creo que en ese sentido sería muy fácil identificar si le gustan los hombres. Si tú estás viendo que camina y corre un poco parecido a una chica sin ofender ni nada, es más que evidente. Pero pues también lo sabemos, no hay hombres que les gustan los otros hombres pero son varoniles. En ese sentido se volvería un poquito más complicado. Pero sí creo yo que tanto un hombre al que le gustan los hombres como un hombre que es completamente hetero tienen formas distintas de caminar. Si ustedes por ejemplo se han fijado los hombres que son heteros, cuando suelen caminar incluso hasta como que meten y sacan los hombros. Y tratan siempre como de plantarse en el lugar y hacerse ver y yo la soy papá de todas, todas quieren conmigo y así. En cambio a los hombres a los que les gustan otros hombres su forma de caminar es un poco más discreta, no tan marcada como los hombres. Pero esta es una señal que si la forma de caminar es muy obvia pues es claro, pero si no ves una forma de caminar o correr muy obvia tendrías que fijarte en otras señales para poder estar seguro de esto. La segunda señal sí creo que es una señal que 100% representa a los hombres a los que les gustan otros hombres. Y en el gimnasio se suele dar mucho con este tipo de chicos. Son hombres a los que les encanta siempre utilizar de ropa del gimnasio shorts. Pero aquí en México los conocemos como los uti shorts. Son este tipo de shorts que te llegan más arriba de la rodilla. Muchas veces estos shorts también son como de licra, o sea, de esos que se pegan completamente al cuerpo. Y es que a los hombres que les gustan los otros hombres sí buscan como que resaltar, ¿sabes? Esas cualidades físicas porque ahorita van a entenderlo bien y con otra señal, pero buscan como resaltar la pierna, el glúteo, o sea, les encanta. En las prendas que también entran mucho en este tipo de chicos están pues los leggings. Que ahora me atrevo a decir, los leggings realmente los utilizan más las mujeres, en los hombres también los suelen utilizar. Pero sí creo yo que por ejemplo a un hombre que es hetero no le gusta mucho utilizar este tipo de prendas porque, les repito, marcan todo. O sea, tanto por delante como por detrás todo lo marcan. A los hombres que les gustan otros hombres sí son de las prendas favoritas que sí o sí van a utilizar en el gimnasio. Pero si tú ves que por ahí tu crush utiliza estas prendas, yo sí me atrevería a decirte, es una señal clara de que le gustan otros hombres. La tercer señal también pudiera indicarnos que le gustan los hombres y es que un hombre que tiene preferencia hacia otros hombres, regularmente le habla muchísimo más a las chicas que a los hombres. ¿Y esto por qué va? Mira, los hombres que les atreven otros hombres tienen mayor facilidad pues para entablar conversación con las mujeres. ¿Por qué? Porque realmente para ellas no son ninguna amenaza, no tratan de coquetearles, no tratan de ligárselas. Entonces las mujeres como que luego luego intuyen o saben cuando un hombre tiene esas intenciones. Y este tipo de hombres al no tener esas intenciones, les es muchísimo más fácil hablar con las chavas. Si ves por ahí en el gimnasio que hay un chico que mira, reúne otras señales, pero aparte le habla muchísimo a las chicas, puede ser señal. Ojo, si es el coach del gimnasio, pues no te me emociones porque evidentemente él sí le habla a todo el mundo en el gimnasio. Y otra de las razones por las que les es más fácil hablarle a las mujeres es porque un hombre cuando tiene estas preferencias siempre, siempre está como que ese miedo al rechazo, ¿sabes? Entonces de alguna forma pues es como creo yo el mayor miedo que tenemos los que nos gustan a otros hombres. De que ya por hablarle a otro hombre, ese hombre vaya a creer que nos gustan los hombres, se vaya a molestar, cosas así. Entonces nos es como que un poquito más complicado hablarle a los hombres por este tema del rechazo, de la homofobia y de estas cosas. De hecho, cuando nos llega a gustar un hombre del gimnasio, muchas veces no nos vamos como que luego, luego, porque tratamos como de ver señales para ver si sí tenemos oportunidad o no. Entonces creo que esta es una señal clara que te puede indicar que le gustan también los hombres. La cuarta señal sí es una gran señal muy obvia. De hecho, en los gimnasios de repente llega a estar este comentario de que si es hombre y hace pierna el lunes, seguramente le gustan los otros hombres. Los hombres que tienen preferencia por otros hombres son chicos que en el gimnasio mayormente se enfocan en la pierna y en el glúteo. Y ellos se enfocan más en esas cualidades porque cuando llegan a ser pasivos, pues creo que el tema de los glúteos y la pierna son las cualidades que más buscan resaltar. Porque es lo que más llama la atención para otros hombres. Con esta señal, yo la verdad es que sí me atrevo a decir mucho que es algo muy cierto. Yo, por ejemplo, en el gimnasio sí me he dado cuenta de esto. Los chicos que, por ejemplo, yo ya sé que les gustan otros hombres, hacen pierna por lo regular dos veces a la semana. Se enfocan más en eso. A diferencia de un hombre que quizás es como hetero, los hombres que suelen ser heteros lo que más buscan en el gimnasio es generar brazotes, o sea, mucho bíceps, mucha espalda. O sea, ellos quieren tener una espaldota, entonces se enfocan más en esas cuestiones. Ojo, no digo que ellos tampoco no hagan brazo, pecho y esas, pero sí lo hacen menos a diferencia del otro ejercicio. Ahora miren, dentro de este tema del ejercicio, una señal que también agregaría en este grupo es que, por ejemplo, el hombre que le gustan otros hombres, son hombres a los que no les da pena hombres que incluyen en su rutina de ejercicio alguna serie de ejercicios que suelen hacer las mujeres. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la patada en polea, que básicamente es estirar toda la pierna y sacar la pompa. Las sentadillas, por ejemplo, también pudieran entrar aquí, aunque estas sí las hacen ambas personas. Pero, en general, este tipo de ejercicios que involucran mucho como que sacar la pompa, la pierna, posiciones que no son tan cómodas para un hombre, son ejercicios que este tipo de hombres no tienen pena alguna de hacer. Si estás viendo que hace este tipo de cosas y aparte otras señales, pueden ser indicador de que le gusten los hombres también. Quinta señal que hace un hombre cuando le gustan otros hombres en el gimnasio es que se le queda viendo más a los hombres que a las mujeres. Algo que sí tengo que decir es, yo sé que muchas veces en el gimnasio está este tema como de respeto hacia las mujeres, porque hoy en día ya creo que cualquier miradita puede involucrar que la chica te denuncie por acoso o por estas cuestiones. Pero, sin duda alguna, a pesar de todo el respeto que hay en el gimnasio hacia las mujeres, cuando un hombre es hetero al 100%, sí o sí, cuando ve a una chica bonita, una chica que va bien vestida, la va a voltear a ver. Quizás, no de una forma muy intensa, pero 100% la va a voltear a ver, ya sean los espejos o de lejos, la va a voltear a ver. Caso contrario, un hombre que le gustan los otros hombres, en lugar de voltear a ver a las chicas, va a voltear a ver a los hombres. Si tú le prestas atención a este chico que te gusta, a este chico del que quieres saber si es o no es, y notas que este chico mayormente ve a los hombres, es una señal que sí te puede indicar que le gusten los hombres. En esta señal, por ejemplo, pasa mucho en los vestidores. Estás en el vestidor y está este chico que quiere saber si es o no. Presta atención también y fíjate, si voltea a ver mucho a los hombres que de repente se están cambiando la ropa y eso, pues también es una señal. Y miren, quise agregar una sexta señal que de cierta forma me parece un poco cómica y también esta sí es una señal clara. Es que el hombre que le gustan los hombres en el gimnasio suelen inscribirse a clases de zumba, de pilates, de salsa. Si tú te has dado cuenta en los gimnasios en los que imparten estas clases, normalmente a estas clases asisten mujeres. En su mayoría son mujeres. Y es que a un hombre hetero se le complica a veces mucho el tema del movimiento, el tema del baile. Y este tipo de actividades de cierta forma también les llega a dar un poco de pena hacerlas. Los hombres que pertenecen a la comunidad son totalmente desinhibidos. Pena es lo último que tienen, entonces sí se suelen inscribir mucho en estos lugares. Si tú fueras una chica en estas clases y ves a un hombre, sí puedes pensar que le gusten otros hombres. De forma general, amigos, estas son como que algunas señales que pueden delatar a otro hombre de que le gustan otros hombres en el gimnasio. Lo vuelvo a repetir, hay algunas señales que sí son como que muy obvias y te puedes basar en ello. Pero otras señales sí son como que un poco más discretas. En general, yo sí te recomiendo que si quieres saber si le gustan los hombres o no en el gimnasio, trates como de buscar más de una señal para que no te vayas a alocar, no le vayas a tirar la onda. O si eres mujer, pues no vayas a perder el tiempo, ¿verdad? Porque pues si ya estás viendo que si le gustan los vatos, pues ya, una amiga más. Amigos, déjenme abajo en los comentarios alguna otra señal que ustedes nos puedan decir para identificar cuando a un hombre le gustan otros hombres. En el gimnasio, los veo en un próximo video, cuídense muchísimo, os amo.